¿Qué tal compas? Ahora les traemos este video y vamos a limpiar lo que es el Troll Body del Mazda 3 Vamos a empezar remoliendo este Ya desconectamos lo que es el negativo de la batería Este que viene que es como una toma de aire hacia la batería Aquí vamos a quitar lo que es el aire Bien, aquí vemos que tenemos unos conectores Aquí solo este Vamos a quitar este Y vamos a tratar de sacar todo esto desde el Troll Body Entonces vamos a quitar la tapa de aquí Aquí vemos que tiene 3 puntos, 1, 2 y 3 Saca Aguero Ok, vamos a tratar de quitarlo desde aquí Vamos a tratar de sacarlo por aquí Ok, vamos a remover lo que es el clamp Para poder sacar este Ahí está Acá tenemos el otro clamp Acá tenemos otra manguera que está nomás agarrada Ahí está Ahí está Ahí está Oh, y otro conector Ok, esto es lo que tenemos tenemos este conector y este otro tenemos este que estaba agarrado, este estaba agarrado a este clamp nada más todo estuvo para afuera y así nos estorba tanto ok, aquí ya tenemos lo que es el throttle body tenemos un conector aquí a ver que los tenemos tenemos dos líneas de una línea de cooling y acá tenemos otra eso es lo que tal vez se nos haga después difícil entonces vamos a desconectar este ahora sé que es más fácil este agarrarlo y llevarlo a nuestra mesa para trabajar pero como tenemos las líneas de del antifreeze, del cooling una entra y otra sale estoy pensando si hacerlo aquí mismo aquí nada más destornillarlo, voltearlo y darle su lavada para no quitar las líneas del cooling se puede hacer también con unas pinzas de presión puedes agarrar lo que es esto, apretarlo pero puedes dañar también la manguera y si la quitas, pues claro te va a aventar el chorro a menos que pongas un tapón y aún así va a estar liqueando ok, zoom vamos a ver que le hacemos vamos a remover lo que es el aire no se ve tan mal tenemos tres que son una ocho vamos a empezar a aflojar estos vamos a quebrarlos para quebrarlos vamos a quitar lo que es el otro conector que esta aquí ok se lo hacíamos a remover todos los tornillos vamos a remover todos los tornillos creo que les había dicho que eran tres tornillos son cuatro excuse me ok, aquí estamos los cuatro tornillos este no se preocupen todos son del mismo tamaño para que si los mixtean o lo que sea entonces aquí ya lo abrimos y dale se enseño ok ok este bueno, pues aquí está se los presento enfócate aumenta mucha luz ahí está como en si está muy muy disgusting dejó la de abajo vamos a ver aquí a ver si enfoca un poquito más a ver si enfoca un poquito más ahí está todo ese desmadre también está por el perno entonces tal vez tal vez tal vez haya chance de trabajar ahí si este se les hace más fácil a ustedes para mí creo que no va a haber ningún problema nada más maybe el problema va a ser ahí adentro pero pues como quiero está adentro ok, nada más acuérdense que traí traí un empaque que a esas alturas no sé aquí está ahí está el empaque este para que no lo vayan a a dañar hay que quitárselo antes de y bueno si es si es un poco preocupante todo el desmadre que trae ahí y si en verdad si me estaba dando ya problemas con el con el aceleramiento le aceleraba y como que se arranaba y ya de rato ya despegaba entonces eh bla 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 puede que sea eso puede que no también tengo un check engine que me está prendiendo y me está apagando puede que también sea eso pero son peras o manzanas vamos a limpiar esta madre ok, acuérdense vamos a usar el Throttle Body Throttle Body Air Intake Cleaner o sea ok si no les funciona bien este este ya les he comentado en otros videos anteriores con gasolina este y un cepillito de todo modo voy a usar este cepillo para limpiarlo dale dale chingón porque si a veces si es muy muy difícil quitarle todo el desmadre ahí y compras ahí le dimos una la limpiadilla como ven quedo mucho mejor este ahí también este más o menos le dimos una una limpiada ahí si esta medio cochinón le dimos una limpiada este como que no enfoca bien a ver echame la luz a ver más o menos entonces ya lo que es de ahí sacamos todo esto y te vea lo que faltó entonces pero ya ya quedó mucho mejor que mal tapamos para que no se nos nos cierre más este lado no estaba tan mal este entonces ahorita bueno le quitamos el empaque de hecho el empaque lo tenemos por acá aquí este pienso que todavía no sirve entonces nomás le damos una limpiadita lo vamos a poner para atrás y este si de plano se les rompe este empaque o lo ven que está muy muy jodido pues si hay que comprar otro nuevo entonces vamos a darle ok ya instalamos el el gasket ya nos falta poner los los tornillos y y todo lo demás tirurirurín tirin 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 ok compas ya pusimos lo que es el el control body vamos a empezar a poner todo el todo el desmadre con el filtro me gusta el pan rojas y primero vamos a poner esta madre la que pienso que más batallamos vamos a empezar con este sensor no se llama perdón, el MESS air flow sensor déjamelos, entrego por acá ok acá enfoque what is it? ah, ahí está se ve un poquillo sucio fuck it, let's clean it up vamos a limpiarlo shut up ok, aquí ya lo limpiamos a ver si enfoca si ven hasta cambio de colorcito igual les falta otra pasadita, quién sabe pero acuérdense siempre hay que usar sensor cleaner y ahora sí vamos a poner todo para atrás ok, ya limpiamos lo que es el el MESS air flow sensor entonces ya vamos a poner todo para atrás ok, ya vi que ya vimos que conectamos este vamos a ponerlo de una vez para atrás vamos a conectar el MESS air flow sensor vamos a conectar el MESS air flow sensor vamos a conectar esta manguera es un PICONET es un PICONET aquí está, que queda agarrado es un PICONET aquí está, que queda agarrado es un PICONET es un PICONET el otro tenemos otro gancho el otro 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 con el TORR BADY que lleva un candado también y tenemos que apretar este Esa es hora de que esté bien Bien puesto por ambos lados Más apretada Y Listo Entonces ahí quedó Ya saben compas Compas acá el RMA Témealo tú mismo Chuntale esto Vamos a la próxima Ya nomás no se los olvide poner todos los plásticos para atrás Me pasó Excuse me No se los olvide poner todos los plásticos para atrás No se los olvide poner todos los plásticos para atrás No se los olvide poner todos los plásticos para atrás No se los olvide poner todos los plásticos para atrás